Siempre es lindo de encontrarse con amigos, en este caso estamos con Darío, con Black Dali, bienvenido aquí a C.M. Rock, al canal de la música. ¿Cómo estás? Bien, hermano, muy bien. Lindo vernos, ahí estábamos recién, ahí parlando, fuera del aire un poquito. ¿Hace siete años que nos vimos la última vez? Te contaba que era negro la última vez que te vi. Pero de tanto pasó, boludo. Pasan muchas cosas, tiempo, siete años es un tiempo, eh. Pasó, pasó. Lo que no pasa es toda esta cosa hermosa de seguir haciendo música, lanzando singles, nuevos videos, nuevas canciones, compartiendo escenarios con amigos, eso no se detiene nunca. Y bueno, es la razón de ser nuestra, ¿no? Somos arriba del escenario, acá charlando, en la sala, yo creo que sin eso pinta la depra y nos vamos para el perforo. Es el motor, es nuestro motor lo que nos empuja. Sí, sí. Bueno, felicitaciones por este nuevo singing, ahí con un amigazo, con el querido Néstor de NOMPA también, el sábado estuvieron tocando, bueno, el fin de los fines estuvieron tocando ahí en el Tiber, en esta celebración, junto a la Zimbabwe, bueno, con Black Valley, contigo, con los NOMPA. La verdad que yo los quiero mucho, a los NOMPA, son una banda muy generosa, esos son muy generosos. Sí, son el bastión, uno de los grandes bastiones del reggae de habla hispana, toda Latinoamérica son una súper buena palabra. Aparte, ellos siempre ahí prendidos y dándonos una mano a todos. De hecho, esta canción es como otro esqueje de la productora de NOMPA. La Tierra del Desencanto trabajó Adrián, sonidista de NOMPA, Néstor como un productor integral. Estuvo metido ahí un poquito en la pro también. Así que siempre en lo familiar y bueno, contento. La Tierra del Desencanto, que compuse con Germán Álvarez de Todos Tus Muertos, tecladista original. Sí, es verdad, eso sí, estaba viendo ahí la ficha técnica y qué lindo quedó el tema, qué lo parido quedó. Viste, la idea era, sí, se hizo un panel, hace como dos años que está guardado este tema. Sí, lo tenías ahí, dijiste, bueno. Estaba ahí, en un momento no pude disponer a tocar con músicos porque estaban los impedimentos para moverse, yo estaba en San Luis. Claro. Y bueno, maceró la canción y sobrevivió, acá está, la canción relajada. Esta canción abre una saga de lanzamientos. Voy a, a partir de esta canción saco una por mes, el 12 de octubre saco otra que se llama Positive Yard con un productor costarricense, Costa Rebel. Estoy como, son cuatro canciones como en un sonido noventoso. Sí, tiene como salir. El reggae noventoso. Sí. Así que estas cuatro canciones, ¿ven por ahí? El 12 de octubre sale otra Positive Yard, el 15 de noviembre sale otra que se llama Seguiremos, después grabé otra con Panteón Rococó. La banda de México. Hola. Los Panteón, sí, bien. Esa es la, está bueno. Me falta terminar el video. Y no, bueno, esta va a ser la primera parte, como una suerte de un EP, que del otro lado va a tener las canciones más canción, como se va a hacer, más orgánicas, más canción. Estaba con ganas de hacer esta música de los 80, viste, no me quería quedar. Claro, 80, 90. El reggae argentino es el revival del reggae de los 70, entonces ahora estamos en un revival de los 80, 90. Exacto. Luego va a ver como en Jamaica ocurrió un reggae revival, es otra vuelta a, esto es una cuestión así, viste, decir, che, los pitucones, uh, se usan ahora, uh, no vamos con el revival. Claro. Este, es así, hermano, no inventamos nada. Por suerte, capa por capa los tratamos de seguir recreando, no es nada que ya no hayamos escuchado. Pero bueno, ahí está el artista donde le pone su recurso retórico, pictórico, cada uno escribe como puede. Yo hago eso. Siempre sos un tipo inquieto, eso está bueno, viste, viajás, tenés proyectos afuera, en Latinoamérica, también muy querido. Te juntás con otra gente, sos como un buceador también del género, pero siempre le estás buscando ahí una vueltita. Ahora una vueltita más sociológica, más amistosa, más de descubrir, ir viajando solo, descubriendo talentos, súper talentos, que la verdad que cada vez me enriquezco más de eso, una vivencia que quizás antes con banda grande no pude vivir, era tocar en un lugar tras otro, no sabía ni dónde tocaba. Este año fue largo, empecé todo el verano en la costa, después hice un mes de gira por Costa Rica, en abril, todo mayo en México, vine acá también, shows, y nada, conociendo un montón de otros músicos, cooperando, coproduciendo con otra gente, también buceando la cultura reggae, la cultura rastafari, el movimiento panafricanista, todas esas cosas que creo que fueron mis principales intereses, después me fui músico cantante de reggae, pero estoy como dándome, también hice una película hace un poquito tiempo. Eso querés que me cuentes, porque no estoy muy empapado al respecto, pero querés que me cuentes por supuesto a mí a la gente cómo es un poco lo de la peli, también, cómo fue un poco de esas ganas también de mostrar algo. Fue un desafío de un amigo mío, Luciano Junco, que me dice, el cineasta cordobés, dice, che, ¿vos sabés que no hay ni una peli de reggae en el Inca loco en Argentina? ¿Le habla hispana? Sí. O sea, de rock, desde Palito, Ortega, antes, en adelante, 200 millones. Sí, de verdad, es cierto, nadie. Y me dice, tenemos que hacer unos películas reggae, dale, echa los bolos, dale, dale. Me iba jodiendo. Y en lo mal me dice, vamos a ser la primera. Vamos a ser la primera. Y bueno, qué sé yo, hicimos como un docudrama de lo que es la salida mía de Cameleba, a esto que no sabíamos que iba a pasar, en cuanto a buscar músicos, ven desde Jamaica hasta Tierra del Fuego, intentando encontrar una identidad nueva. Y viajaste para todo, tú fuiste a Jamaica, todo, todo. Mucho Latinoamérica, entonces ahí es como un docudrama, pero que está entrelazado de piezas que compusimos por el Verbo de Fuego. Sí. Sí, una experiencia. Tariño, también esto de viajar solo, me decía, me quedó un poco ese tópico, porque viste cuando vos... Viste valiente. Estás acostumbrado, viste, a los shows así multitudinarios, viste, la gente, la banda, pero ahí solo, bueno, fue un viaje introspectivo también de parte tuya. Te costó mucho. ¿Te costó? Primero, venía de una época de mucha gente, mucha gente que me ayudaba, muchos asistentes, mucha bebida, muy arriba todo, y nada, caía al piso y a solito con el pendrive, con DJ residentes, pero estuvo bueno para demostrar a los otros colegas que uno, se la van acá en la tierra, en el yuyo, ahí, viste, también, porque viste, dice, a ver este cine, bueno. Ahí va. Y ahí, no me impuse, prevalecí, pude transmitir. Sin joder a nadie. Sin joder a nadie, viajando, sin nada, un micrófono encintado, dame, dame dos piedras de percusión, una banda hermosa, trabajamos, hasta, mirá, terminé tocando en la Sinfónica de México, en el Teatro Metropolitan, una canción de tanta loquera como en otro, con esto encintado. Sí, sí, sí. Pasaron cosas tan lindas y tan locas, que me hice valiente, me hice valiente. Me encontré conmigo, me llevo bien conmigo, hace poco volví a tocar con banda y estaba bien, pero me gusta viajar, entonces, solo me da la posibilidad de viajar. Está bueno también, tenías ganas de sacar así como un formato, yo creo que las canciones van a ser, no sé por qué, tengo una intuición, sin haber escuchado lo que viene, pero sí que van a ser bastante diferentes entre ellas, ¿no? Va a haber un poco de eso también. Sí, sí, porque bueno, mi disco y mi música es así, como que no tengo solamente una sola postura. Claro. Tengo, como cualquier persona, mucho estado de ánimo, se notan. Ahora, esta es la canción entrañable para el corazón, representa mucho para mí, es muy familiar, de hecho. Sí, es verdad. Por algo lo hice con Néstor, que es parte de mi familia, el padrino de uno de mis hijos. Sí. Y después voy a sacar otra canción que se llama Positive Yard, súper alegre, bailable, tipo plena panameña de los noventa, tipo el general, Nando Boom, esas cosas que a mí me gustaban cuando era chico, que no sabía rapear en inglés, entonces hacía esa plena panameña en español, volver ahí cuando era chico. Después sacó otro que se llama Seguiremos, Oscuro, una canción oscura, hecho con un tecladito casi blanquito viejo de los ochenta, con lo que los sumaquíes. Como de Damon Alvarez, eso que usa también el estilo de Gorilla. Quería ser como un... Bien minimalista, bien minimalista. Bien minimalista. Exacto. Viste, Ari Rimmaker, un artista muy copado acá, me dio una mano con eso. Y bueno, después el tema con Shenka, de Panteones, también oscuro, pesado, una letra pesada. Y las otras que voy a sacar son canciones. Bien. Pueden estar instrumentos vestidos de una manera... Sí. Todavía pueden ser anfibios también, ¿no? Claro, sí, sí. El acústico, el eléctrico... Estás viendo ahí como para dónde, cómo la vas a abordar. Siempre damos el rey argentino, el rey argentino, viste, porque yo recuerdo, bueno, por una cuestión así que en el Nacional creo que somos más o menos, tenemos la misma edad, más o menos. Pero cómo fue cambiando la piel el rey argentino, pero siempre tiene como ese rey, viste, como decís, este es rey argentino. Marca argentina. Viste, no solamente por las líricas, pero cómo fue copando terreno bien ganado. Sí, sí, sí. En el exterior, viste, en Latinoamérica, en lugares de Europa. Es impresionante para mí. Nosotros tenemos un sello muy especial. Es como dicen, somos más papistas que el Papa, se decía antes, viste. O sea, agarramos un género y lo damos vuelta y lo mejoramos. Y vamos buscando... Por ejemplo, el caso de Dancing Mood. Claro. Viste, una referencia que son los de Catalyze. Claro. Pero vos lo pones, escuchás, Dancing Mood, y es como está sobrado de superador el proyecto, ¿no? Sí, 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 total. Argentino tiene eso. Yo creo que tiene un acervo cultural de otras décadas fuertes. Exacto. Que no se pierde aún, ¿eh? Exacto. Porque otros países más pobres, incluso Jamaica, no han tenido tanta educación pública con sus obras como nosotros. Claro. Se nota en el contenido lírico, se nota en la ejecución musical, se nota en los productores. Está bueno lo que contás, ¿eh? Yo creo que ahí todavía hay una huella positiva de una cuestión integradora que fue la educación pública, ¿no? Es un reggae sofisticado el reggae argentino. Sí, sí, sí. Y muy valorado, ¿eh? Quizás lo jamaiquino quedó un poco acorralado en el... En la mística. En la mística, en el panafricanismo, en un mensaje... En Babilón, ahí quedó. Pero Etiopía por repatriación. Exacto. Marley lo universaliza porque va al sentimiento. Sí. El sentimiento no tiene color ni tiene crema. Marley es atemporal. Es universal. Atemporal. Argentina, como tiene un montón de cruzas culturales, es más universal, es más abierto. Te habla de cosas de política, te habla de cosas sociales, humanas, amor. Sí, de todo, de amor, desamor. Pero no está tan, como decirte, sectarizado en el panafricanismo. Exacto. Es un resultado de una clase obrera media alta porque, por ejemplo, en México, el reggae roots se afianzó en el DF de la gente humilde. Claro. Pero acá es de la clase media, un cachito de los que sabían de música. La verdad que me encanta hablar contigo, Darío, y bueno, siempre la mejor. Siempre está bueno porque uno también, viste, aprende, nada, en cambiar los conceptos, no solamente musicales, sino también sociales. El reggae tiene mucho de eso, obviamente. Y bueno, vamos a invitar a toda la gente a que escuche tu nuevo single y, por supuesto, ya la pudiera escuchar a la plataforma, pero también, y a verlo, solamente escuchar y mirar. Y también, bueno, para contarles un poco de todo lo que viene y siempre es un placer compartir contigo. Gracias, hermano. Buena cava, lo pasó por acá cada vez que hay un lanzamiento. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, todo lo mejor, Black Dali, pasó por aquí por el canal de la música por Sema Road y ya pueden ir a escuchar a las plataformas lo nuevo y se viene también nuevos singles coming soon dentro de un poquito. Lleva uno por mes. Ahí va, ahí va. Gracias.